Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Chrysler, a punto de cumplir 100 años el próximo año, presenta un automóvil conceptual llamado Halcyon para dejar claro que trabaja en el futuro de la marca. Halcyon será un vehículo de alta tecnología con un sistema de propulsión eléctrico y capacidades totalmente autónomas. Chrysler ha dicho que tiene la intención de vender únicamente vehículos eléctricos para finales de 2028 y el Halcyon pretende servir como demostración de cómo la compañía implementará tecnologías futuras, pero no es un vehículo listo para producción, ya que carece de muchas especificaciones relevantes, como capacidad de la batería, autonomía, rendimiento y más. Queremos que Chrysler avance sin duda, dijo Christine Fuel, directora ejecutiva de la marca Chrysler, en una sesión informativa realizada recientemente. Pero queremos introducir tecnología y experiencias avanzadas para la vida real y no solo como un proyecto científico, agregó. Halcyon combina una serie de tecnologías en desarrollo en la empresa matriz de Chrysler Stellantis, incluido el sistema operativo STLA Brain, la asistencia al conductor STLA Autodrive y el sistema de información y entretenimiento STLA Smart Cockpit. El concepto Halcyon está diseñado para presentar todos esos productos juntos como un sistema unificado. El Halcyon está construido sobre la plataforma STLA Large de Stellantis, que es una de las cuatro plataformas introducidas durante el día de los vehículos eléctricos del fabricante de automóviles en 2021. Al viajar extremadamente cerca del suelo, el concepto también presenta cuatro puertas que se abren hacia afuera, como puertas francesas o como las llama Chrysler estilo alfombra roja. Un dócel con bisagra de mariposa a cada lado también proporciona más espacio para entrar y salir de este concepto de conducción extremadamente baja. Chrysler también está utilizando una gran cantidad de materiales reciclados para el interior, incluidos los logotipos de las alas del fabricante de automóviles construidos a partir de CDs de música triturados y reciclados. En general, la compañía dice que el 95% del interior está hecho de materiales sostenibles. Naturalmente, la inteligencia artificial juega un papel destacado en este concepto, al igual que la realidad aumentada y la conectividad de los vehículos. Eso incluye asistentes de voz de inteligencia artificial, navegación predictiva y actualizaciones de software inalámbricas. El Halcyon es un proyecto científico divertido, pero la verdadera prueba llegará en 2025, cuando Chrysler espera revelar su primer vehículo eléctrico. La compañía ya ha mostrado el SUV Airflow, que es un prototipo casi listo para producción que probablemente servirá como base para el futuro vehículo eléctrico. Para más información como esta, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Yo soy Adolfo Pestana y me despido hasta otro vídeo, no sin antes recordarte que puedes dejar tu opinión en los comentarios y un gran me gusta ahí abajo. Hasta la próxima.